Asómate. Es que esta es una historia de una niña que se llamaba Ruth. Y Ruth trataba de vivir su vida muy feliz, pero no se daba cuenta que a veces tenía momentos muy tristes. Y había un chavo que se llamaba Paco, que siempre fue a la iglesia, pero un día decidió revelarse a todo lo que creía de Dios. Ruth fue creciendo, encontró que su verdadero amor era Jesús, y cuando descubrió todo lo que quería en Dios, dijo, bueno, si quiero un hombre que esté a mi lado, pues necesito tener una lista de virtudes. Hizo una lista gigantesca de todo lo que quería que su hombre tuviera. Y pues Paco dijo, sabes qué, yo creo que no es bueno estar lejos de Dios. Así que después de todo un proceso largo, entendió que Dios era lo mejor que tenía en su vida. Un día a Paco le enseñaron una foto de Ruth, y dijo, me tengo que casar con ella. Así que decidió mandarle un mensaje, pero siempre lo dejaba en visto. El 20 de junio del 2016, la vida de los dos cambió, porque aún sin hablar, aún después de no contestar mensajes, aún después de no saber a dónde querían llegar, descubrieron que Dios tenía planes para ellos. diferentes, lugares diferentes, tiempos diferentes, situaciones diferentes, pero esa fecha marcó la vida de los dos de una manera muy especial. Así que decidieron hablar y Ruth le dijo, ok. Yo creo que necesitas a alguien que te ayude con tu vida. Y hay tres puntos muy importantes. No me puedes tirar la onda. Si vamos a salir, vamos a salir con amigos. Y entre tú y yo nunca, jamás, y cito textualmente, nunca jamás va a pasar algo. Pero Dios tenía otra historia preparada. Totalmente diferente. Así que... La mejor guía es Dios decidir orar, pedirle a la dirección que te guíe, que nos diga dónde hay que ir y que nos diga qué hay que hacer. Yo sé que hay muchos planes, que ya hemos hecho muchos planes, pero todo tiene un orden. Y hoy te quiero decir, mi amor, si te quieres casar conmigo. ¿Qué? Te lo dije siempre. Nadie... nadie podía haber escrito en mi historia de hablar como la de mi mujer más feliz. Él es lo único que puedo haber escrito en mi historia. a ver, dame tu mano ¡Gracias! ¡Gracias!